Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a Mercari a hacer otras diligencias en las personas cuyas cédulas terminen en 8 y 9. Esto aplica para Valledupar, La Paz y el municipio de San Diego. Cabe señalar que el gobierno nacional amplió la cuarentena hasta el 25 de mayo. 10 fallecidos se reportaron por COVID-19 en el Cesar. El Laboratorio de Salud Pública del departamento procesó 94 muestras en las últimas horas. El resultado para todas fue negativo. Hasta el momento se han reportado 70 casos positivos, 41 recuperados, 2 hospitalizados, uno de ellos en UCI y 16 permanecen aislados en su casa. De los últimos 4 casos reportados como positivos para COVID-19 en el municipio de Codasi, 2 pertenecen a la comunidad Yucpa. Se trata de un hombre de 36 años y una mujer de 63, ambos asintomáticas. Quienes se encuentran en el asentamiento ubicado en estribaciones de la Serranía del Perijá, en estricto confinamiento. Autoridades investigan el asesinato del conductor de un camión quien fue ultimado a bala la noche de este martes en el barrio 25 de diciembre al sur de Valledupar. A la víctima, identificada como Carlos Alberto Oviedo Porras, la atacaron cuando realizaba mantenimiento al vehículo en medio de un intento de hurto. Seis vallenatos que ganaron beca para estudiar ingeniería agronómica en Yopalca, Zanare, solicitan un corredor humanitario para regresar a sus casas. Los jóvenes son procedentes de familias campesinas o desplazados por el conflicto en el departamento del Cesar. Hace aproximadamente 20 días terminamos las labores académicas gracias a las clases virtuales que presentamos y desde ese momento no hemos podido regresar a nuestro municipio ni a nuestras casas a hacer nuestro proyecto productivo para las tesis de grado que tenemos que realizar. Con esto llegamos al final de este clip informativo, pero recuerde seguirnos en todas las redes sociales para que esté enterado de lo que ocurre en el departamento del Cesar.